5, 4, 3, 2, 1 3, 2, 3, 2 Vamos a ver como se mueve Todos los amantes de la Guaracha, a ver Vamos a ver como se mueve Aunque se pasa el tiempo y la vaya pensando, pensando bien Aunque pase los días y la noche extrañando te esperaré Hasta que salga el sol, hasta que interno, nunca le ponía un tico, el tico, el tico Hasta que salga el sol, hasta que salga el sol ¿Estás escuchando? Aidea Triunis 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí es el ritmo previal 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 Un poquito más suave Aquí es el ritmo previal 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 Estás escuchando a DJ Trivance 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!